Tenemos para ti una nueva funcionalidad dentro de nuestra app. Ya puedes saber el estado de tu pedido. Conoce cuándo tu pedido está confirmado y en preparación. Cuándo está listo y en camino a tu domicilio. Y cuándo finaliza el proceso de entrega en la puerta de tu casa. Adicional en nuestra app, puedes saber si tu pedido está listo para retiro en tienda. Do It Center, siempre cerca de ti y ahora siempre contigo.